¿Cómo te llevas ahora con tu familia, en una etapa muy distinta de tu vida? Hoy en día me llevo joya, yo mejor que nunca. Mirá. Con mi vieja, con mi viejo. Nada, estamos peor. Como que demostré que siempre, más allá de todo, tenía idea de lo que estaba haciendo. No es que ellos desconfiaron de mí y me dijeron, no sé, tipo la típica, tipo Tenacious D. Sino que siempre me hicieron la dos y me llevaban a clase de música. O sea, creían en eso, pero bueno, claramente les daba un poco de vértigo que yo largue toda la mierda y me quiera dedicar a la música, deje el colegio, el trabajo. Al mismo tiempo no me podían decir nada porque no vivía con ellos. Entonces como que no tenían voz ni voto en lo que yo decidía. Pero bueno, hoy en día realmente están orgullosos, están mucho más tranquilos y claramente me dan la razón de lo que decidí.